Música Messi no se va Messi le echa una junta directiva llena de rencor y venganza La misma junta directiva que he hecho a Guardiola y a Cruyff Con el único objetivo de cargarse lo que Laporta construyó El mejor paso de la historia Bueno pues yo espero que la decisión de Messi de emitir este burofax Haya sido para meter un poco presión a la directiva Y hacer pensar un poco a Bartomeu y replantearse las cosas Espero que haya sido una maniobra de meter presión Y que Bartomeu empiece a reconsiderar las cosas Ya que el Barça podría convertirse en el presidente que ha perdido A Neymar y Messi en menos de 5 años Para mí la directiva La directiva y también lo que pasó en Champions también creo que los jugadores Pero lo que está pasando ahora con Messi yo creo que es culpa de Bartomeu y su directiva La directiva La directiva Llevamos 4 años Con todos los fracasos Los fichajes Las decisiones Bueno El tema de las ases sociales Realmente la peor década de la historia Y salir Y dejar esto como un solar Gente que cobra mucho Que coge poco Gente que no sabe cómo dirigirles Y pues que Messi se quiera ir Cuando es Lleva aquí toda la vida Y le hemos dado todo Y nos ha dado todo él a nosotros Pues Es lo último que nos podía pasar Que si Messi se fuese Se iría también el Barça ¡Muchas gracias! Partubreo, división, Partubreo, división, Partubreo, división. Una rabia inmensa. Yo creía que nunca pasaría esto. Yo he estado en Liverpool, he estado en Roma, puedo soportar la derrota deportiva, pero no puedo soportar que Messi se vaya, y menos. Lo defendemos a muerte de Messi, Messi no tiene culpa, la culpa es de la directiva. Es como una noticia que nunca esperabas a que llegara, que siempre estabas deseando que llegara, pero sabías que podía llegar el día que se retirase, y esperábamos que lo hiciera con nuestra camiseta, y de momento no será así, y por lo menos lo que queremos es que la directiva pleguen, porque no vamos a ningún sitio. Pues ahora a ver quién se tiene que ir, que en principio debería ser el presidente, principio y en final, vaya, es la única solución. Y que haga un golpe de estado mañana a la porta, o sea, hablando de esta manera, y que se presente aquí, a las oficinas. Bueno, es un proyecto que no lo ilusiona, no ilusiona a la afición, y parece ser que Bartúméu se está agarrando a un clavo ardiente, y no sale salir de esta situación, y la única situación disponible que hay ahora es, pues básicamente, su dimisión. ¡Vamos! ¡Ves y quédate! Me siento triste, enfadado, porque es una cosa que ya podíamos prever que pasaría, viendo el resultado de los últimos años, tanto deportivo como institucionalmente, y ya pues la temporada ha petado todo, y vemos que desde el club no se toman medidas, no se encuentran solución, y tendremos que provocar para que Bartúméu se lo piense mejor, y se dé cuenta que tiene que dar un paso al lado. La forma de cómo lo estamos echando y la manera de cómo se está yendo, es muy triste. Yo, lo que dijeron en otros medios, otros periodistas deportivos, yo me esperaba poder despedir a Messi en el Camp Nou, un día todos llorando, y teniendo una reacción de estima hacia lo que nos ha dado el club, y lo que le ha dado el Barça, porque Messi tampoco sería nadie así sin el Barça, realmente, o sí, no lo sabemos, no hemos vivido en esta realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.